Bajo el concepto de turismo y desarrollo sostenible, la Universidad Nacional Autónoma de México integró la nueva licenciatura a su oferta académica para que los jóvenes interesados en estudiar turismo amplíen su conocimiento y mantengan un equilibrio entre lo social, económico y ecología. La nueva licenciatura se impartirá en Guanajuato, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Nes Unidad León. Será bajo el sistema escolarizado en la modalidad presencial, diseñada para cursarse en 10 semestres. Contempla 59 asignaturas, 47 obligatorias y 12 optativas. Esta licenciatura generará una fuente de profesionistas que podrán integrarse al mercado laboral, ya sea en los municipios del estado de Guanajuato, en la región del Bajío e incluso a nivel nacional. En México, el turismo contribuye con 8.8% del PIB, por lo que se necesitan profesionistas que comprendan y analicen la dinámica del sector turístico y la complejidad del desarrollo sostenible. TV4 Noticias.